Dale un entre pa' Chuy Pero baile bien pendejo A la vecindad Dale un entre nomas, papá Oselo O sea O sea Tienes que echarle ganas echándole ganas Se baila un corridazo pa' ya Te estás haciendo sentir agulto, baila el hijo de su puta madre Chuy Eres más famoso que la New York, pendejo, no quieres voltear